José Francisco Vázquez de 38 años de edad nunca se imaginó que era su último viaje que haría en este bus de la ruta 30 y es que a eso de las 3 y 40 de la tarde de este domingo un sujeto con apariencia de pandillero subió a la unidad y estando en marcha el autobús le disparó un sujeto con arma de fuego le asesta alrededor de más de dos impactos de arma en lo que es en la cabeza al motorista de la unidad de transporte colectivo de la ruta 30 en el hecho dos personas resultaron lesionadas cuando el bus subió a la acera y la desarrolló y se fueron trasladadas por las cruz roca ¿Esta señor él traía viaje? Él venía con viaje normal, él venía con viaje normal pues entonces son sujetos de que no les importa el dolor de la gente ni lo que puedan causar ulteriormente verdad así como el motorista pues se pierde el control de la unidad del transporte colectivo y viene a chocar ahí este al parecer es un hecho más de las pandillas El ataque se dio en la avenida Bernal a la altura de la residencial Metrópolis Sur 2 ¿Qué tipo de arma? Fíjense que aparentemente estamos viendo que probablemente es un revólver verdad porque no se han encontrado vainillas del arma de fuego verdad Una unidad del GRP andaba patrullando la zona y dio con un supuesto homicida dándole detención gracias a las personas que brindaron información al parecer el atacante es un menor de edad Una unidad del GRP que andaba en el sector y producto de la emergencia que se dio se ha procedido a la detención del sujeto entonces en breve momento pues vamos a presentar al sujeto para efectos de la identidad y conocer tal vez los pormenores de cuál fue el motivo de la muerte En este domingo este es el segundo asesinato que se da a empleados del transporte público por la mañana fue atacado con arma de fuego un despachador de la ruta 46C en Mexicanos Con imágenes de Carlos Cabrera Este es un informe de Kereber Vázquez Gracias